Namasté, Sabiduría Osho, Represión. La figura de esta carta está literalmente anudada. Su luz aún brilla interiormente, pero ha reprimido su propia vitalidad, tratando de responder a las muchas demandas y expectativas. Ha entregado todo su propio poder y visión a cambio de ser aceptado por las mismas fuerzas que lo han aprisionado. El peligro de reprimir las energías naturales de uno mismo, de una misma. De esta forma, se ven las fallas de la erupción volcánica que está a punto de producirse alrededor de la imagen. El mensaje real de esta carta consiste en encontrar una salida curativa para esta explosión potencial. Es esencial encontrar ahora mismo una forma de liberar las tensiones y el estrés que hayan podido acumularse dentro de ti. Golpea una almohada, salta, sal al descampar, al campo y grita a cielo abierto. Haz cualquier cosa para agitar tu energía y permitirla circular libremente. No esperes a que se produzca la catástrofe. En sánscrito se le llama Alaya Vigyan, a la represión. Es la casa en cuyo sótano vas tirando las cosas que quieres hacer, pero no puedes, debido a los condicionamientos sociales, a la cultura, a la civilización. Siguen acumulándose ahí y afectan a tus acciones, a tu vida, aunque lo hacen de una forma muy indirecta, pues no pueden afrontarte directamente. Las has empujado a la oscuridad, pero desde allí continúan afectando a tu conducta. Son peligrosas. Es peligroso mantener todas estas inhibiciones dentro de ti. Es posible que todas estas cosas sean las que llegan a un clímax cuando una persona enloquece. La locura no es más que todas esas represiones llegando a un punto en el que ya no puedes controlarlas. Sin embargo, se acepta la locura, pero no la meditación. Y la meditación es la única forma de volverte completamente cuerdo, completamente cuerda. Osho. Namasté. Te reconozco, valoro y respeto.